JORGE EL BURRO VAN RANKIN Jorge El Burro Van Ranking no dudó en mostrar su admiración por Janet García, conocida como la chica del clima, su compañera en el programa hoy. Como cada mañana, antes de ofrecer el pronóstico del clima, hizo su característico baile al ritmo de una canción que dice Aclimátate. A punto de terminar su baile, el burro apareció a cuadro, se acercó a Janet y dijo ay mamá, con varios silbidos de fondo. García sonrió y solo dijo ay que bárbaros para luego seguir con la información del clima. Janet García suele impactar en Instagram con sus publicaciones, pues sus seguidores aplauden su figura. Sigue leyendo. Sigue leyendo.